Y que por la gente que estamos en un nuevo vídeo Hoy he hecho los deberes y he estado investigando Junto con todos los comentarios que me habéis ido dejando En el último vídeo que he subido Y he estado investigando sobre los diferentes cuadros Que aparecen en el vídeo de cuando Fede va a la casa embrujada Ya sabéis que ahí se encontró Este cuadro, ahora que estáis viendo a continuación De un payaso pues con muchas cejas O con la boca mal pintada Y ese cuadro lo hemos visto varias veces En diferentes lugares, uno fue en el Club Motel y otro fue en la casa De Ding Dong, el cuadro que veis arriba Que es como más blanquito Es en la casa de Ding Dong Y el cuadro que más abajo es en el Club Motel Como podéis estar observando Es prácticamente la misma persona Tiene el mismo maquillaje, tiene las mismas cejas Incluso tiene hasta el mismo traje Un traje que tiene como aquí cuerdecitas y tal Es el mismo payaso pero dibujado Por otras personas, he estado informando Y viendo de donde viene este cuadro Porque no tiene ningún tipo de sentido Que si esto es de un autor, a lo mejor este cuadro Es una obra famosa de algún pintor Y mucha gente lo recrea Muchos cuadros de Van Gogh pues los pinta la gente Porque les gusta pintar y luego los cuelga en su casa Analizando vuestros comentarios Y rastreando con la aplicación de Google Para buscar imágenes Me he encontrado esto Sue Nell Sue Nell al parecer Fíjate, este es el mismo cuadro Este cuadro que estamos viendo a continuación El cuadro cuesta 800 euros Y está de oferta en 600 euros Si alguien me lo quiere enviar Que me lo envíe Yo lo acepto perfectamente Un cuadro de casi 1000 euros Bueno pues este cuadro Que está pintado Es igual que este Es el mismo payaso O sea, es el mismo payaso Pues claro Viendo aquí Quien ha realizado este cuadro Sue Nell Del 64 Este cuadro se hizo en el año 64 Por el autor Sue Nell No sé quién es Sue Nell He estado intentando buscar información sobre él No encuentro Yo juraría que estos cuadros Están firmados por personas diferentes Este cuadro pone que está pintado por Marty en el 72 Me gustaría saber Quién es este payaso Quién es este retrato A quién está pintando esta gente Popa Morty Pintó también a este payaso Que es otro pintor Y pintó a esta persona ¿Quién es esta persona? Quiero saber si es de un cuadro famoso Porque no tengo ni idea A lo mejor soy un A lo mejor soy tonto Y este cuadro es súper famoso O sea, lo que es este payaso Pero no sé quién es Si alguien me lo puede decir Estaría encantado He estado viendo vuestros comentarios Y nadie lo sabe Maya Nielo Creo que el cuadro Lo tiene en todas las propiedades de DMD Puede ser Si yo por ejemplo busco payaso óleo Sale esta persona ¿Quién es este cuadro? ¿Por qué mucha gente pinta a esta persona? ¿Quién es esta persona? Tío Me estoy volviendo loco Así que nada Tenéis tarea Hay que investigar ¿Quién es este cuadro que mucha gente pinta? ¿Quién es este payaso? ¿Será un payaso famoso? Muchos de estos cuadros están pintados Sobre el año 60-70 Qué casualidad Que esos años Son cuando nacen Estas personas Que son trabajadores de DMD Por ejemplo Chávez de Rocha Nace en el 63 Esmeralda Ramos Ortega Nace en el 64 Qué casualidad Cuando nacen estos Es cuando se hacen esos cuadros No sé si tiene algo que ver ese cuadro Pero me hueva Me explota la cabeza Me explota la cabeza A lo mejor es un payaso de la época Súper famoso Que muchos autoras lo han pintado No tengo ni idea Ahora vamos a ver un vídeo De ABC Banda Fandom Que también va a hablar sobre los cuadros Me parece muy interesante esto Vamos a ver lo de los cuadros Bienvenidos a un nuevo vídeo ¡Hola! Hace unas horas Fede publicó en redes sociales El nuevo vídeo ¿Qué es ese cuadro, tío? Que es sobre todo De las cejas pobladas, tío Me estás dando cuenta De este cuadro, ¿no? No es el mismo cuadro Que vimos en la casa de Ding Dong ¿Y en el club motel? No sé ¿Qué? ¿Cuántos árboles más? ¿Hiciste o estoy loco? ¿Qué carajos? ¿Qué es esto? No sé quién es ese cuadro, tío O sea, no sé quién es esa persona Estos cuadros habían sido también vistos En el motel de payasos En una casa cuando rentaron Un payaso de la Deep WEP ¿Este cuadro no es el mismo De la casa de Ding Dong? Es que es el mismo ¿Cuál? O sea, es el mismo a la persona No, 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 no Miren eso Es que es el mismo ¿Qué es eso? Mira, es el mismo ¿Qué pasó? Hay ropa de gente acá, amigo Miren esto Es que parece What the fuck? Miren el cuadro ¡Ey! Incluso cuando compraron Una caja misteriosa Llegó un cuadro de payaso Por lo que estos cuadros Deben de descifrar algo más Y podrían ser pistas contundentes Para que Fede pueda entender Quién es Alfa Puede ser Producto, pro-producto Para ir analizándolo, ¿ok? Voy a agarrar lo que menos miedo me da De lo que estoy viendo acá, amigo Este cuadro Sí, pero bueno Ese cuadro es diferente Al fin y al cabo Los otros cuadros son De una persona ¿Sabes qué estoy pensando? Que hace poco fui a un hotel de payasos Y había cuadros de payasos En función a lo que vimos Cuando Fede pasó una noche entera En la casa más embrujada del mundo Podríamos enlazar y tener Algunas teorías Sobre los payasos De la Deep W&B Antes de comenzar a hablar Es que es una locura, tío Lo del cuadro de verdad Que es que no paro de darle vueltas, tío No paro de darle vueltas ¿Quién será la persona del cuadro? Es que... No sé No sé No sé Es que me voy a volver loco ¿Será Alfa, tío? ¿Estás dando cuenta de este cuadro, no? ¿Será Alfa? Casa de Dindón Y no sé en qué cuantos En el clavo motel también lo vimos ¿Es este o estoy loco? A lo mejor es Alfa, tío Es el padre de los payasos ¿O es el...? Carajos Si tenemos la teoría De que Alfa es un ente Que ha ido poseyendo a personas A lo mejor La primera persona que poseyó Es a ese payaso Dicemos Si nos damos cuenta Este cuadro ya lo habíamos visto anteriormente Sí Por lo que tengo la teoría De que es alguien importante Tal vez un fundador de la organización O un hermano del Dr. Lizarraga Debe ser alguien importante Ya que se encuentra en las casas De los payasos de la Deep W&B Es que no sé quién es Tal vez podría ser el mismo Dr. Lizarraga Por otro lado Si vemos este payaso Tiene parecido a un vagabundo Por lo que podría ser Un retrato de Duffy Ya que recordemos Que lo encontraron Cuando rentaron el payaso De la Deep W&B Aquí les pondré el video No mames, cabrón A ver No creo que sea No quiero que sea Tanta coincidencia, ¿no? O sea, lo que tiene sentido Es lo que hemos estado comentando Hola O sea, imaginaos No sé A lo mejor es una sexta Desde hace muchísimos años atrás La primera persona Que fue poseída por Alpha Fue un payaso A raíz de ahí Como que al final Esa secta Pues siempre ha estado A manos con los payasos Con la imagen de los payasos Porque la primera persona Que fue poseída por Alpha Fue un payaso Y a lo mejor Se ha ido transmitiendo, ¿no? A lo mejor el proyecto Alpha Es transmitir el ente del payaso A otro cuerpo ¿Qué opinan? Los leo en los comentarios Bueno, ahora presten mucha atención A este payaso Yo sé que lo recuerdan Así es, amigos Él puede ser el payaso Que encontraron Cuando compraron La caja misteriosa Vean los rasgos físicos Que tienen Vean los ojos Y la forma de su cabello Me está llamando mucha atención Esta foto Bueno, eso también Un payaso re turbio con niños Payaso Gracias Parece un hospital Mira, ahora es un video Yo les turbio bien Porque es como que hay unos nenes En el colegio Y el payaso está remarcado Vale, vale, vale Y tiene el número De la misma manera Analicemos que alrededor De él había niños Y estos niños Podrían ser los que Torturaron en la casa Como los explicó Fed En su historia Ok Tengo que contarles Una historia 100% verídica 100% real Y tiene que ver Con este cuarto de acá Chicos A ver Esta pared de acá Que se la toca Un pequeño resumen Es una habitación Donde Esa familia Tenían encerrado A un niño deforme Era una persona importante En el proyecto Alfa Él podría ser Alfa Él pudo ser Quien tenía a los niños En los cuartos Y realizaba los experimentos A ver No creo que tenga Nada que ver Con Alfa Esta casa embrujada Está en Nueva York Pero si puede que tenga Algo que ver Con el doctor Lizárraga A lo mejor El doctor Lizárraga Era un doctor famoso De la época Y a lo mejor Esta familia Llamó al doctor Lizárraga Para que cure a su hijo El doctor Lizárraga Intentó curarlo Y a lo mejor Lo que hizo es Bueno Pues con los experimentos ¿No? De DMD A lo mejor Tiene sentido ¿No? Que como regalo Le dio este cuadro No tengo ni idea Yo creo que ya es Mucha casualidad Que tenga que ver Algo DMD en esto ¿No? Como que cada sitio Donde vaya Fede Big Bunny Tenga que ver Algo DMD ¿Cuál es la firma? La firma que es Esta podría ser una pista Una ubicación En donde los payasos De la Deep W No, eso es una firma O una ubicación En donde Fede Tiene que ir Para poder encontrar Las llaves secretas Del doctor Lizárraga Eso es una firma Eso es un nombre Y un apellido No es una dirección Es una firma Y apellido Si ustedes creen Que dice otra ubicación O otra palabra En el cuadro Por favor Mencionen en los comentarios No Eso es la persona Que ha firmado La cuestión es ¿Por qué tanta gente Firma ese cuadro? Los cuadros del payaso Del mismo payaso Lo que dijo Fede Espero que os haya gustado Este vídeo Que lo apoyéis Con un pedazo de like Ya sabéis Que si queréis ayudar Y queréis ayudar a Fede Hay que intentar saber Qué es ese cuadro Porque ya sabéis Que muchas personas Han dibujado ese cuadro Pero hay que saber Quién es ese payaso Así que nada gente Espero que os haya gustado Este vídeo Que lo apoyéis Con un pedazo de like Un beso Un abrazo Un te quiero Un adiós Y nos vemos mañana Con más Chao chao Este vídeo Mola más Pero el próximo Ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete ¡Suscríbete!